Bienvenidos sean todos los que vean este video, seguiremos hablando sobre la comunidad de youtube ya que como dije anteriormente esto tuvo un impacto en cierto tiempo. Hoy hablaremos sobre Al-Star University que era un canal de youtube de origen canadiense que aunque duró poco, creció rápido y de haber estado aún posiblemente sería un poco grande, su contenido se basaba más en memes de gub tanto en imágenes y vídeos, algo como lo que hace actualmente OZ Gangsta, Al-Star fue creado con ayuda de Hatko Sota pues aunque parezca curioso Al-Star admiraba a Hatko Sota. Lo que me hizo feliz en su momento, y este decidió ayudarlo en sus inicios, luego conocería a OZ Gangsta y Pravda Gaming, con lo cual haría un video meme sobre Pravda Gaming, que sería el inicio de su caída pues sería atacado por Pravda Gaming, y apoyado por Hatko Sota para intentar solucionar la situación, luego Al-Star se involucraría en el caso de la chica finladesa contra Hatko Sota. Lo que haría perder su admiración que tenía, que daría resultado que Hatko Sota y Al-Star rompieran lazos, después de un tiempo Al-Star tendría problemas contra ese Teo Gloriana que lo veía como una amenaza por un rápido crecimiento en youtube. Las relaciones de Al-Star eran muy buenas especialmente con OZ Gangsta y Maika, seguido por Pravda Gaming que resolverían la pelea que tuvieron, con el caso de Hatko Sota no se volvieron a hablar desde el caso de la chica finladesa hasta su caída. El fin de Al-Star se vería por su crecimiento, y también que Hatko Sota hizo que St. Gloriana fuera tras Al-Star. Si así es quien lo ayudó también tuvo que ver en su caída y me siento mal por eso, bueno volviendo al tema anterior St. Gloriana haría que Al-Star dejara youtube, siendo recordado por quienes lo conocieron. Bueno eso fue todo nos vemos hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!